Se instruya, no, no, yo no acepto esa instrucción. El legislativo tiene su propio pensamiento y seguramente cada legislador va a trabajar y si es que hubo, seguramente el hermano presidente del Senado nos informará y si es pertinente lo tomaremos en cuenta, pero así instructivos, yo no parto de ese principio. Cada legislador viene con sus principios, bajo instructivos de sus bases, pero así, con soberbias de instructivos, no, yo no acepto. Algunos trabajos de lineamiento para mejorar la situación económica del país, sí, nosotros podemos aceptar sugerencias, pero sugerencias que no les compete prácticamente a los miembros.